Me pide que me aparte de tu lado Que deje un momento de adorarte Un amor no se olvida fácilmente Yo no puedo de mi mente separarte Te amaré, vida mía, eternamente He de ser un esclavo para adorarte De pensar que de adorarte solamente Me dan ganas de llorar y de besarte Me piden, pero es imposible Te quiero ¡Voy! Perdóname mujer si te he ofendido Perdóname mujer si me quisiste Perdóname mujer porque es muy triste El vivir avasallado y sin amores Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento No te olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te adora eternamente Que te ama y te adora eternamente Que te ama y te adora eternamente